arrancamos el resumen de la semana indignados por el river boca que no fue yo que había ido con mis pesitos ahorrados y ahora no llego a europa los casos de alcoholemia positivas también me tienen indignada lejos de disminuir aumentan cada fin de semana gente algo de conciencia por favor la destacada estuvo en buenos aires nuestro gobernador gerardo morales fue el encargado de recibir al presidente chino que llegó para el g20 todo un acontecimiento mundial y jujui estuvo presente los estatales manifestaron porque quieren seguir negociando sus salarios y obvio también por el bono de 5.000 pero el seom les pasó el trapo a todos porque ellos piden 15 mil pesos de bono si 15 mil pesos y si de gremios hablamos la perlita fue el bochorno de las elecciones de la bancaria que terminó con dos patadas literalmente atenti papá noel termina noviembre y comunicamos que diciembre se viene cargado cargado de aumentos en los combustibles líquidos en las prepagas en electricidad en el agua en el taxi compartido en el de radio llamada y en el boleto urbano pero encima de todo la sub escalonada será hasta febrero y los concejales dicen que lo hicieron pensando en la gente mal 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 el año que viene son las elecciones no ya me voy a acordar la saga del show de romerito explotó el miércoles jujui investiga puso al aire un audio revelador y los memes de la vaca lechera del hotel de turismo no se hicieron esperar y además de eso dijo que maneja la justicia me hace acordar a alguien pero no me acuerdo de quién también habló el abogado de ana gómez que defendió a la única imputada por la muerte de alexis mamani su hijo cambió la carátula del caso soro al homicidio simple robo y lesiones y el colmo de los colmos liberaron a los motochorros del barrio malvinas y entonces en qué quedamos grabamos atrapamos liberamos mejor entre cohetes y pandulces llegamos al final de este resumen nos vamos bailando a todo ritmo muy buena semana para todos y